¿Qué es Argento Seleccion? Argento Seleccion es un vino especial para nosotros. Nace de la combinación de los vinos obtenidos de estos viñedos y mantiene el estilo de Argento, que es la frescura y la elegancia, pero damos un paso más en concentración, en estructura y es un vino que tiene una complejidad y una profundidad especial.